La aldea acá, en su momento, era más grande, ¿no? Sí, no quedó nada. Y la gente joven se van a trabajar. No hay trabajo acá. Claro. Es el campo, no hay otra cosa. No hay, no hay. Hubo ladrillos, no hay más. Antes había muchos ladrillos. Hola, gente. Aquí estamos nuevamente en otro video. Estamos a la vera de la ruta 11, a mis espaldas. Y seguimos, más o menos en media hora, estás en Paraná. Nosotros vamos a agarrar este camino que me quedó ahora atrás. Vamos a ir a conocer lo que es Aldea San Francisco, un día de lluvia. Ahora se calmó un poquito, pero está nublado. Ideal para ir a recorrer un lugar abandonado como ustedes les gustan. Ayer llovió todo el día, y hoy también. Y, bueno, tengo que tomar este camino que es de tierra, obviamente, ¿no? Y pareciera que está bastante bueno igual. Vamos a ver si podemos llegar a destino. Por este camino que veníamos transitando hacia Aldea San Francisco, como les comentaba, me encontré al costado lo que sería el cementerio, precisamente, cementerio de Alemanes del Volga. Esto es algo que se ha recuperado. Tiene su reja acá, pero bueno, está abierto. Vamos a ingresar. Por lo que me comentaron, el cementerio es muy antiguo, aunque se sigue usando. La gente de este lugar lo valora mucho por su historia. Bueno, yo nunca había recorrido un lugar de estas características, y la verdad que me habían recomendado que pase, para entender un poco más la historia de los inmigrantes de la zona, ¿no? Y es un lugar extraño, raro y llamativo a la vez, por la forma en la que ellos construían sus tumbas. Ayer, hablando con un descendiente de inmigrantes, me comentaba que este estilo de la rejita en la tumba era porque en Alemania tenían el problema que los lobos desenterraban los cuerpos de la tierra, y es por eso que ellos trajeron esa costumbre de allá, sin que acá sea necesario. Bueno, yo he escuchado otras versiones también de estas teorías, pero ellos lo justifican así, digamos. La verdad que es un lugar raro. Me llama a mí un poco la atención la forma en la que ellos construían las tumbas, la estética que tiene el cementerio en sí. Acá podemos apreciar, por ejemplo, una fecha, 1917. Bueno, se darán cuenta que tiene más de 100 años, ¿no? Esta, precisamente, sería una de las que más me llama la atención, debido a que está como en una esquina del cementerio, está más apartada del resto, y está más como solitaria, ¿no? Y después, otra cosa que pude apreciar, es que algunas cruces solamente están en la tierra y no tienen toda esa construcción como las otras, más vistosas, más terminadas. No sé a qué se debería esto. Miren ustedes el trabajo que tienen, ¿no? Yo leí en una parte que ellos hacían así porque querían asimilar las iglesias de Alemania. Bueno, todo este lugar tiene... Nos podemos dar cuenta que hay un dejo de nostalgia por haberse desarraigado de sus tierras. Esta, por ejemplo, miren, tiene como una escalerita y asimila a ser una iglesia, ¿no? Arriba tiene sus cúpulas y la parte central que siempre es más alta. Esta también me llamó la atención porque pude detectar que es muy larga con respecto a las otras. Pero si miramos bien, tiene dos cruces. No se leen bien sus lápidas, pero es como que habría dos personas en este lugar. Después tenemos aquí lo que es el guardián del lugar. Una lechuza. Esta parada ahí en el... Desde que llegué está en el mismo lugar. Me observaba. Pero también hay otra. Miren. Dos. No sé si son un casal. Pero me observaban desde que llegué y están ahí paraditas bien en la esquina del cementerio. Me acabo de dar cuenta, gente, viendo esta que está un poco rota ahí. Miré para abajo. Siempre les digo que esto lo hago con mucho respeto. Me acabo de dar cuenta que son muy profundas. Y se puede ver, no lo voy a mostrar, como que hay distintos niveles. Y si nosotros miramos otras, que también son un poco más modernas, obviamente, puedo ver que hay dos personas en el mismo lugar. Por lo que sería, tal vez por eso, que las hacen más profundas y ponen uno arriba y otro abajo. Bueno, este cementerio está como destino a conocer cuando uno anda recorriendo estos lugares. Pertenece a lo que se llama el camino de las aldeas, de los alemanes del Volga. Que son varios puntos característicos como para conocer un poco lo que fue la inmigración de estos alemanes que tuvieron que emigrar a Rusia. Y después desde Rusia vinieron a parar a estas tierras. Por eso son alemanes del Volga. Me encanta ver estos campos así verdes. Este, por ejemplo, es una plantación de maíz. Bueno, nosotros vamos a entrar a salir. Así vamos al destino que tenemos para hoy. Bueno, como podemos ver, el pueblito es un asentamiento muy pequeño que cuenta con dos o tres calles. Es un lugar que quedó prácticamente desierto debido a que la gente emigró a otros lugares en busca de trabajo, educación y un pasar mejor. Que claramente este lugar no lo tiene. Y bueno, han quedado construcciones muy antiguas. Según lo que me decía un vecino, esta sería la construcción más antigua que queda en el lugar. Hay mucha gente que se ha ido por trabajo y por estudio. Porque muchos de nuestros padres todos iban al colegio de cura. De acá salieron, igual que en Valle María, muchas monjas, muchos cura. Entonces se iban a estudiar afuera y se fueron mucho a trabajar a Buenos Aires, al hospital alemán, colegio de cura y demás. Esta fue la primera escuela, escuela alemán. Y en el centro, como te dije, venía el padre y daba catequesis. Entonces se quedaba a dormir acá y de acá se iba a consurgio o a caballo a alviar. Y al otro día volvía, si llegaba hasta Valle María, pasaba el árbol y si no se quedaba a dormir acá, descansaba. Ahora, yo por lo que estuve mirando en la zona, ¿por qué tenían eso de que la escuela era católica o era algo que traían de su costumbre? Claro, querían mantener la costumbre. Entonces acá estudiaban alemán, por eso le dicen la escuela de alemán. ¿Eran muy católicos, digamos? Sí, sí, sí. Muy católicos. Sí, claro que sí. Sí, por lo tanto han salido tantas vocaciones sacerdotales, tanto en Valle María como en todos los pueblos alemanes de acá, de la zona. Hay un montón de sacerdotes y hermanas religiosas. Tal cual. Mucho campo, mucho verde en este lugar. La verdad que Aldea San Francisco pertenece al departamento de Diamante y está sobre la costa del río del Arroyo Arañas, perdón. En el censo de 2010 se estipulaba que más o menos habría entre 50 y 60 personas viviendo en esta aldea. El lugar abandonado que yo los traigo a ver hoy es esto. Ustedes pensarán que es una iglesia, pero en realidad no es una iglesia, esto era una escuela que cumplía la doble función. En esos tiempos eran muy creyentes toda esta gente que vino a colonizar esta zona, ¿no? Y ellos dentro de su educación ya tenían la religión, digamos. Bueno, obviamente lo que es el techo y la construcción de sí está muy deteriorada, ya todo abandonado. Acá podemos apreciar lo que era un pizarrón, ¿no? Acá podemos ver lo que era un aljibe que estaba en el patio trasero de este lugar. En 1944, por disposiciones oficiales, la escuela debió cerrar debido a que se prohibió, ya que en este lugar se enseñaba educación extranjera, se enseñaba el alemán y la historia de ese país, ¿no? Es por eso que se determinó el cierre definitivo de este lugar y hoy por hoy es un sitio que está totalmente en ruinas y se resiste a desaparecer y seguramente guarda en cada una de sus paredes miles de historias. Pero acá encontré una baldosa que está grabada. No me pregunten qué es lo que dice, pero bueno, está en la parte de donde iría la puerta, yo supongo. Casi miramos para arriba, se vería lo que es la parte del campanario, pero bueno, ya obviamente no queda nada. Ahora voy entendiendo un poquito la dinámica de estas aldeas, de estos pueblos. A mí me ha asombrado un poquito que sean tan apegados a la religión. Y bueno, gracias a, por ejemplo, esta construcción y este señor que estuvimos hablando recién, puedo entender de que, claro, ellos dentro de su cultura ya traían inculcado muy a fuego lo que era la religión para ellos. ¿Qué es esto? Soja. Soja. ¿Siempre se dedicó al campo, digamos? Yo no, lo arrendas el campo. Ah, lo arrendas. ¿Y con qué voy a hacer? Pero yo... Que lleva trabajo y tiempo, ¿no? Usted es descendiente de alemanes también. La aldea acá, en su momento, era más grande, ¿no? Sí, ahora no hay más nada. No quedó nada. Y la gente joven se van a trabajar. No hay trabajo acá. Claro. ¿Y los viejos? ¿Es el campo o no hay otra cosa? No hay, no hay. O en ladrillos no hay más. Antes había muchas ladrillos. ¿Qué parte? De Colón, Entre Ríos. Nunca hay, ni Coloco. Claro. Está sobre la costa del Uruguay. Viene del otro extremo de la provincia. Acá, en Alviar, se está agrandando. Claro. ¿No fue para allá? Ahora voy para allá. ¿Se está explotando un poco más el turismo y eso? Sí, pero todo lleno en la costa. Llenos con casa nueva y todo. Ahora va a ver. ¿Se ve mucho turismo acá? Sí, en la costa, sí. Hoy le rima el tiempo. Vos sabés, acá hubiera un asfalto. Se llena con gente. Sí, sí. Claro, a veces hay camino. ¿La cabrita que la tiene para el pasto? Bueno, la compré para comerla y estaba preñada. La dejé. Ah, estaba preñada y quedó. Me dio lástima. La cabrita que la tiene para el pasto. Se ve mucho. Música Bueno, si nosotros seguimos ese camino que veníamos por Aldea San Francisco vamos a dar a lo que sería o fue en su momento Puerto Alviar o General Alviar conocido hoy en día y nos encontramos en este lugar con un antiguo almacén de ramos generales que está en una esquina era algo, una construcción muy grande también y se las voy a mostrar un poquito como les digo acá está en la esquina, si nosotros seguimos el camino vamos a dar a la costa de lo que es el río Paraná donde habrían desembarcado todos estos inmigrantes que llegaban a estas tierras Bueno, esta es una construcción muy antigua de la que lamentablemente no tengo mucha información pero sí pude saber que se trata de lo que sería un almacén de ramos generales y no sé si también no era un lugar de acopio la construcción claramente es muy antigua, tiene ese tipo de arquitectura de aquella época y acá podemos divisar lo que es el sótano, lo que se usaba en esos tiempos como heladera ya lo hemos visto en otros lugares para enfriar lo que sería la bebida o incluso mantener la carne fresca No sé si se podrá apreciar mucho, no voy a bajar pero se ve que es bastante amplio Bueno, la construcción en sí es bastante grande, está en una esquina Lo curioso de este lugar es que nosotros recién entramos en la esquina y al costado también tiene otra puerta y bueno, obviamente no podía ser de otra manera vamos a entrar a ver qué es lo que podemos apreciar y bueno, acá esta parte está más deteriorada podemos ver que hay algunas aberturas allá y acá hay una especie de mostrador yo supongo que esta parte sería tal vez un bar y bueno, quedaron algunas ventanas y cosas rotas obviamente esto está todo en ruinas Acá llegamos a lo que es la costa del Paraná acá se lo ve bien ancho el río estamos precisamente en lo que es Puerto Alviar que del puerto ya no quedó nada en realidad, tengo entendido que el puerto está más para aquella zona pero ya son campos privados y ya no se puede acceder el día está tremendamente nublado pero bueno, por lo menos ya no llueve como hoy a la mañana y nos dejó salir a hacer esta recorrida, sacar fotos y filmar un poco allá lo que les voy a mostrar es una isla en esta parte hay varias islitas que por lo que estuve viendo en el mapa tienen sus arenales y lo que he detectado en la zona es que hay mucha gente claramente que se dedica a la pesca esto sería lo que es la placita de General Alviar es una localidad pequeña, que está sobre la costa del Paraná quedaba de cruz y yo quería venir a conocer las ruinas de ese almacén y de lo que es el puerto pero bueno, pensé que quedaba algo del puerto pero en realidad ya no queda nada por lo que me comentaron y bueno, he podido detectar en la zona que hay muchas taperas muchas casas abandonadas obviamente por gente que se fue a otros lugares a buscar otros destinos acá enfrente de la plaza tenemos lo que es la iglesia que está cerrada no hay mucho movimiento en la calle la verdad está en un lugar bastante inhóspito podríamos decir donde sigue observado en la parte de la costa que también es donde se ve la imperfección más detallada del terreno esas barrancas grandes que se forman que parecen paisajes de otras provincias sí he visto que hay muchos complejos turísticos y bueno, están aprovechando lo que es la vista del río y el terreno mismo para explotar esta actividad bueno, espero que les haya gustado el video un video de día de lluvia y nada, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video